Una ganadora boquense, boquita, presente ahí con esta chica que cumplió sus 15 años. Bueno, queridos, estamos acá nosotros preguntando todo porque yo soy muy dulcero, todos lo somos. Y tengo una primera pregunta para arrancar que me quedo pendiente de antes. Alfajores de los candidatos presidenciales, ¿no? Ahí vemos a todos, ya ahora va a quedar solamente los de la segunda vuelta. Pero antes de que pase lo que pasó el domingo, ¿cuál era el alfajor más vendido en la panadería? El de Millet. Millet. El de Millet. Ah, votó, Millet votó. Candidato ganador en Córdoba y candidato ganador en la panadería. Candidato ganador en Córdoba, candidato ganador el alfajor de Millet. Si hacemos un podio, ¿te la complico mucho o no? No, no. No. ¿Cómo fue? Millet, Massa, Scharetti, bueno, Le Bullrich y después Brickman. Brickman. Así que Massa salió segundo ahí. Ah, sí, salió segundo. Bueno, ahí quedaron con los del Balotage más o menos, ¿no? Exactamente. Bien, exacto. Bueno, ya estarán pensando la que se viene para la segunda vuelta, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. Quizás algún alfajor con uno de cada cara a lo mejor. Algo vamos a hacer. Algo más temático, sí. Bueno, ahora me voy a ir a esto, porque yo lo vi y estaba, digo, ¿qué será? Mirá lo que pensé, un churro de relleno. Digo, no, ¿qué es esto? Contame. Es un cubanito un poquito más grande que los normales. Sí. Relleno de dulce leche y esta vez le hicimos la temática de Halloween. Este con, claro, él tiene huesitos, calaveras, todo. Claro, exactamente. Pero si yo lo parto al medio, voy a ver qué es un cubanito. ¿Querés que lo veamos? Sí, claro. Ahí va, ella que sabe. Partimos al medio, vamos con el cubanito. A ver el cubanito. Ah, mirá, ahí está. A ver, a ver. Ahí tenés, mirá. Mucho dulce de leche. Muchísimo dulce de leche. Bien, claro. Estos son cubanitos de Halloween. Exactamente. Ahí, ustedes le van a meter ahí una, me imagino, viviera muy power, ¿no? Pasa que en Halloween ya la gente viene con esta demanda, che, tenés alguna cosita así temática. Sí. La gente pregunta y bueno, vamos adornando la panadería en temática todo Halloween. Desde el ingreso hasta el despacho. Todo, todo, todo. Y la mercadería también. Todo relacionado a Halloween. ¿Qué es lo más curioso que se les ocurrió? Decir, che, hagamos tal cosa, tal producto de Halloween. Y de Halloween, mirá, el año pasado hicimos unos ojitos, unos ojos con un tenedor clavado así. O sea, todo se come, ¿no? Sí. Pero bueno, vos lo ves, por ejemplo, ese ataúd. Mirá, este ataúd, lo podemos mostrar. Yo, si quieres, ahí lo estamos viendo. Mirá lo que es el ataúd este de Halloween increíble. En realidad es todo chocolate. Contame eso. Y lo de adentro, o sea, está relleno de dulce de leche con galletitas de chocolate también. O sea, el ataúd es chocolate. Adentro, dulce de leche y chocolate también. Exactamente. Y ahí tenemos unos cerebritos, unas manitos. Claro, de todo un poco. De todo un poco. Eso también se come todo, ¿no? Todo, todo, todo. Menos la caja. Menos la caja. Menos la caja, me como todo, ¿no? La caja sí, es la vaso. Bien. Bueno, esta es la calavera que mostró Cotillante. La vuelvo a mostrar porque está impresionante. ¿Esto es chocolate blanco? Chocolate blanco puro. Chocolate blanco puro. Sí. ¿Con molde se hace esto? Sí, todo eso se hace como. Sí, todo con molde. Bien. ¿Sale mucho la calavera? Sale mucho la calavera, sale mucho el ataúd. De todo un poquito. Pero es una de las fiestas que más la gente, que más les gusta. Y esto, ustedes veo que tienen una iniciativa siempre, ¿no? Están viendo a ver qué. Pero esto, Nantes, la panadería tradicional no pasaba, o me parece a mí. Claro, la panadería tradicional trabajaba todo lo que era tranqui, digamos. Panes, criollos, facturas, tortas. Era como un esquema típico de lo que hay en una panadería. Se va modernizando todo. Hay una cuestión muy visual ahora también, digo, en los productos de panadería también, ¿no? Claro, sí. Lo que figura en las redes, todo. Exactamente. Nos vamos fijando todo lo que figura. Bueno, en la tele, todo. Lo que a la gente le gusta, nosotros tratamos de dárselo, digamos. Para que se vayan contentos. Claro, claro. Más abocado a la realidad. Coty, súmate, porque estamos acá. Yo ya estoy viendo. Los ojitos de buey también salen muy bien, Che. Sí, sí, sí. Es un clásico también, ¿no? No, este es como un cero. Exactamente. Ese es el que se van a llevar. Una locura, ese realito. Con esto hacemos así. ¿Estos son los conitos? Estos son los conitos. En realidad les llamamos conitos block porque tiene base Oreo, dulce leche, maní y bañadito en chocolate. ¡Qué locura! Y esto tiene unos ojitos también. Eso tiene unos ojitos. Ese es el emoji. ¡Ah! El famoso emoji. Tienen mucho de lo virtual ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Y quién de los dos es el que está todo el tiempo tirando este tipo de cosas? Ella más que todo. Esa voz, ¿no? La inquieta que está... La mujer siempre, ¿viste? Está más a boca de eso. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. ¿Sí? Se gusta. Seguimos viendo ahí en las redes. Lingotes, también los lingotes... Estos son barritas de bonobón. Barritas de bonobón. Muy bueno. Bueno, nosotros nos quedamos hablando acá y vamos a elegir qué probar. Sí, claro. Yo voy a probar el cubanito. Cubanito, bueno. Permiso. No voy a probar el cubanito. Bueno, bueno, otra parte cubanito. Así lo evaluamos. Bueno. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Chicos, por favor. Preparados para Halloween, después va la otage y no para esto. No, 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 no. Navidad, sí, navidad. Sí, seguimos. Es un lujo tenerlos porque la presentación que estamos viendo hoy acá realmente... Preciosa, muy colaborada. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, recorremos la dirección, rápido. Buchardo, 1804, Barrio Pueyrredo. Bien, ¿y en las redes? Panes y delicias. Panes y delicias para buscarlos, para comprar este combo dulce. Se lo llevan, ¿eh? Yo le entro ya, ¿eh? Nosotros nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau.